¡Ois, ois, ois, ois! ¡Se bebe! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! Rígipi, 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 que se palda en la punta de la voz Rígipi, 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 que se palda en la punta de la voz Rígipi, 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 que se palda en la punta de la voz ¡Qué rico, 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 rico! Rígipi, que se palda en la punta de la voz Y aquí comienza la nueva modalidad ¡Tranche punta! Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Querido del corazón Cuanto más seguro estaba Me dice en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Te enteras tu castigo Lo juro por Dios Ay, ay, ay Agárrela, agárrela Grabé en la peca de un paguey Tu nombre unido al mío Entrelazado Como una prueba de la ley del monte Que ayer estuvimos enamorando Tú misma fuiste quien buscó la peca La más bonita La más esbelta Ya sabe y quise que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras El carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rojo achicado Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya me ha pasado la aduana La que está en el vasoteca Pero en Perón, San Antonio Los de Saban esperando Eran los liches de Teca Que comandó en el condado Unos serán del jardín Otros serán del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Suenen las palmas Suenen las palmas 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me jugó Ay, ay, ay Los lados, lados ¿De quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese llavero? Que tiene destapador Dime de quién, dime de quién Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la me dio A dolorida, a dolorida A dolorida del corazón De tu hermana la me dio No, 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 no Es de tu hermana suene Cácoa De tu hermana la me diffusero Gracias por ver el video.